Alex Roca, lo veíamos hace unos minutos, ha hecho historia, ¿verdad? Hoy en el Maratón de Barcelona ha sido muy, muy emocionante verle cruzar esa meta. Se ha convertido en la primera persona con un 76% de discapacidad física y parálisis cerebral que ha conseguido terminar esta prueba tan exigente de 42 kilómetros. Alex llevaba mucho tiempo preparando este reto, no se prepara de un día para otro, ni mucho menos, y lo ha conseguido. A sus 31 años ha conseguido terminar la Titan Desert, ha hecho seis medias maratones, varios triatlones, es una barbaridad. Y esta tarde está con nosotros para contarnos cómo ha ido la prueba. Alex, ¿cómo estás? Lo primero, enhorabuena por superar el reto. Muchísimas gracias, gracias por visibilizar el reto y por dar voz a lo que acaba de suceder, que es historia, yo creo. Es un honor que el mundo pueda escucharlo y decir que ahora mismo estoy bastante cansado, acabo de llegar ahora mismo a casa y la verdad que no sé si voy a poder levantarme, pero muy orgulloso, muy contento porque hemos lanzado un mensaje al mundo. Creo que aún no soy consciente de ello, pero queríamos mandar este mensaje que era que cualquier persona, aunque tenga dificultades, debe seguir luchando y que el trabajo en equipo y que las ganas de querer conseguir muchas cosas con un gran sacrificio son las ganas que tú tienes para poder lograr muchísimos sueños. Y llegar hoy a meta ha sido algo increíble, bueno, que no se puede describir, indescriptible. Y nada, gracias, estoy súper contento del trabajo que hemos hecho en equipo, ha sido increíble y es que no tengo palabras para poder describir lo que ha pasado. Alex, estamos viendo esas imágenes cuando has cruzado la meta, decías que estabas cansado, ¿cómo no vas a estar cansado? Se han sido 5 horas, 50 minutos corriendo con ese objetivo que ha sido un ejemplo para todos. Cuéntanos cómo ha sido la carrera, cómo la has vivido desde dentro, si ha habido algún momento en el que has flaqueado, en el que has dicho no puedo, no puedo más. La verdad, deciros que durante toda la carrera he tenido momentos de muchísimos bajones, pero la maratón es esto, es una carrera muy agresiva que tienes que preparar muy bien y para mí aún más, ¿no? Porque tengo un 76% de discapacidad física, una parálisis cerebral. Yo era consciente de que iba a sufrir en muchísimos momentos, pero a partir del 26% he tenido una bajada mental y una bajada física, pero en el 30% me he recuperado bastante bien, pero ha sido gracias del trabajo en equipo, a ir con un equipazo, yo no lo hubiera hecho solo, seguro que no, y me encanta tener un equipo que me alimente, que sean amigos míos, mi familia, profesionales y personas que me ayuden a cumplir este reto, y ha sido brutal. Impresionante. Alex, una pregunta muy rápida. Próximo reto, ¿cuál tienes ahora mismo en mente? Ahora mismo, esta noche, ver el FC Barcelona contra el Madrid, mi próximo reto. Porque estoy muy, muy culé, yo respeto a todo el mundo lo que le guste y los equipos que siguen, ¿no? Realmente el Barça no seríamos quién somos sin los rivales que existen en este mundo, pero yo soy culé y respeto a los que son madridistas o todos los equipos, pero yo soy muy culé. Y hoy quiero que gane el Barça. ¡Gracias!